Hola mis niños, ¿cómo me les ha ido? Espero que muy, muy bien. Hoy tenemos tema nuevo, tema nuevo el día de hoy, porque yo sé que a ustedes ya les quedó muy, muy clarito lo de los signos de interrogación y de exclamación, ¿listo? Recordamos que los usamos ¿para qué? Para entonar en el momento de leer y poder entender mejor lo que estamos leyendo, ¿listo? Bueno, el tema de hoy se llama sinónimos y antónimos. ¿Qué serán los sinónimos? Hoy los vamos a ver, vamos a averiguar qué son los sinónimos, qué palabra rara, ¿verdad? Bueno, pues muy fácil. Sinónimos son esas palabritas diferentes, pero que significan lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo decir malo o malvado. Las dos son muy diferentes, pero significan exactamente lo mismo. ¿Listo? No se nos va a olvidar. Sinónimo es que sí significan lo mismo. Por eso empieza por sí. Sinónimos sí se parecen, sí significan lo mismo. Bueno, para que nos quede muy clarito, para que podamos después repasar para las evaluaciones, vamos a escribir en el cuadernito. Me sacan su lápiz rojo, su lápiz negro, su borradocito, punticas finas, y vamos a escribir entonces. Como título. Como título, con rojo, bien bonito, con mayúscula, escribimos, ahí en donde vamos, dejan uno o dos renglositos y ahí en donde vamos escribimos, sinónimos, sinónimos, con tilden la O, y con S, sinónimos, y antónimos, también tilden la O, antónimos, antónimos, listo, ese es nuestro título, sinónimos y antónimos. ¡Qué palabrejas tan raras! Bueno, vamos a ver entonces, dijimos que hoy los sinónimos. Entonces, contra el margen, en el siguiente renglón, como subtítulo, ya saben ustedes que el subtítulo va contra el margen, ¿listo? Escribimos sinónimos, solo sinónimos. No olviden esa tilde. Sinónimos. Uno y dos puntos. ¿Listo? Bueno, ahora con negro, escriben aquí mismo, aquí al frente, con negro, con negrito, son las palabras, ya saben que el brabre libro es con velar, que se escriben, escriben con velarga, diferente, diferente, pero significan, con la G de gato, significan lo mismo. Significan con S de saco y con la G de gato, significan lo mismo. Punto seguido. Punto seguido. Ejemplo con mayúscula, no olviden que ejemplo es con J, ¿listo? Y con M antes de P. Ejemplo. Dos puntos y nos vamos al otro renglón. En el otro renglón, vamos a hacer el ejemplo, lo vamos a hacer bien bonito, con rojo y con negro, para que ustedes entiendan muy bien. ¿Listo? Entonces, van a escribir en el siguiente renglón, con negro, aquí debajo, donde terminaron de escribir, vamos a escribir hermoso, hermoso, y le vamos a poner un igual, un signo igual. Bueno, ¿qué otras palabras significarán lo mismo que hermoso? Vamos a pensar. Muy bien. Lindo. Perfecto. Lindo significa lo mismo que hermoso, y es diferente. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra nos significará lo mismo? Muy bien. Bonito. Ustedes saben mucho, bonito también significa lo mismo que hermoso. A ver una más que se nos ocurra. Perfecto. Precioso. Precioso. También significa lo mismo. Precioso. Miren, cómo tenemos una, dos, tres, cuatro palabras que significan exactamente lo mismo. ¿Listo? Estos son los sinónimos. ¿Listo? Vámonos con otra versión, si entendimos bien. ¿Listo? ¿Listo? Debajo escribíamos ahora pequeño. Pe-que-ño. Pe-que-ño. Y vamos a escribirle también el signo igual. A ver, ¿qué será igualito a pequeño? Otra palabra que signifique lo mismo que pequeño. Pequeño. Muy bien. Chiquito. Perfecto. Chiquito. ¿Cierto? Chiquitín. Diminuto también puede servirnos. Di-mi-nu-to. También nos puede servir. Y de pronto hay algunas otras más. ¿Listo? Pero lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, pequeño también es sinónimo con chiquito y con diminuto. ¿Cierto? Como significa lo mismo, entonces la llamamos sinónimos. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio a ver cómo nos va. ¿Listo? Yo sé que bien. Porque yo sé que ustedes son muy atentos y ustedes prestan atención mucho, mucho a todas las cositas que vamos aprendiendo. ¿Listo? Voy a borrar mi tablero para que hagamos aquí un pequeño ejercicio. ¿Listo? Bueno. Entonces, escriben debajo con negrito. En el otro renglón con negro. Y con mayúscula, escribo, 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 el el sinónimo. Tilden la bolo, ¿se les olvidé? Sinónimo de. Dos punticos. Un puntico arriba y un puntico abajo. ¿Listo? Y vamos a escribir aquí una serie de palabras de para abajo. En el otro renglón, una palabrita debajo de la otra. Nuestra primera palabra va a ser glotón. Glotón. Debajo. En el siguiente renglón, glotón. Delgado. Delgado. Debajo, vivienda. Las dos con uv. Vi, vi, en, da. Las dos con uv no se les vaya a olvidar. Debajo, plátano. Ese plátano rico que nos gusta tanto. Tilden la a. En la primera a. Escuchen la pronunciación. Plátano. Tilden la a. Y una más. Vamos a hacer esta. Asno. Asno. ¿Listo? Bueno. A cada palabrita, así como hemos hecho algunas veces, le colocamos en el frente su flechita roja. Bien bonita, que nos quede bien linda, bien organizadita, todas parejitas. ¿Listo? Yo les voy a ayudar con la primera. Ustedes las demás me las hacen solitas. ¿Listo? Si hay alguna palabra cuyo significado ustedes no sepan, pueden acudir a mamita, papito, al adulto que esté con ustedes. Mami, ¿qué significa esto? ¿Listo? Y ustedes buscan los sinónimos que se les ocurran. Bueno. Entonces, la primera palabra que yo dije que les ha ayudado. Glotón. Glotón es lo mismo que comelón. Ese sería el sinónimo. Comelón. ¿Cierto? Como los cerditos que son glotones y comelones. ¿Cierto? Bueno. Ustedes me van a hacer el sinónimo de delgado, de vivienda, de plátano y de asma. Listo. Ya saben que pueden parar el video. Bueno. Yo sé que ya lo hicieron. Entonces, ¿qué pusieron de delgado? Si pusieron flaco, perfecto. En vivienda, vivienda es lo mismo que muy bien, casa o apartamento. plátano. ¿Quién recibió banano? Muy bien. Plátano y banano es lo mismo. Y asno. ¿Qué es un asno? Pues un asno es un burrito. Muy bien. Si tienen todo bien, cada uno, con su lápizito rojo, se coloca un chulito. ¿Listo? Quiere decir que está muy bien. Bueno. Vamos a hacer otro jueguito. Este es más fácil. Vamos a hacer otro jueguito para que vean lo fácil que es encontrar sinónimos ya dentro de un grupo de palabras. ¿Listo? Bueno. Cada uno me va a escribir en este lado del cuaderno, en el lado izquierdo, vamos a escribirlas aquí de para abajo. Pero primero me escriben uno, con mayúscula, uno, cada palabra con su sinónimo. No olviden la tilde, la O. Sinónimo. Punto y aparte y empezamos a escribir aquí contra el margen izquierdo. ¿Listo? De para abajo, una bajo la otra. Entonces, escribimos primero gigante, las dos con G de gato, gigante. Debajo, viejo con V, viejo. Debajo, cariñoso, cariñoso. cariñoso, 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 y debajo, alegre, la última es alegre. Entonces, aquí en este agadito, gigante, ¿verdad? Contra este margen. Gi, gigante. ¿Listo? Ahora, las que les voy a dictar ahorita, me las van a escribir al otro extremo de la hoja, al frente. Entonces, al frente de gigante, aquí en el mismo renglóncito, vamos a escribir amoroso, amoroso, amoroso. Y luego seguimos aquí debajo, y aquí, y aquí, y aquí, listo, las que les voy a dictar, una debajo de la otra. Todas estas que les voy a dictar ahora, van aquí, debajo de amoroso. Debajo, costoso, costoso, debajo, feliz, feliz es con Z, no se les olvide, feliz. Debajo, anciano, y la última, enorme, enorme, enorme. ¿Listo? Ahora van a coger colorcitos de diferente, de cada uno de diferente color, y vamos a empezar a unir con flechitas de colores diferentes, las palabras que son sinónimos. Yo les voy a ayudar con la primera. La primera es gigante, ¿con quién va gigante? Con la última que les dicté aquí abajo, que era enorme, ¿cierto? Y así continúan ustedes, uniendo hasta que las tengan todas emparejaditas, ¿listo? cada palabrita tiene que tener su pareja. Pueden parar su video y lo hacen. ¿Listo? Bueno, volvimos. Yo sé que ya me las hicieron. Entonces, rectificamos. Si a ustedes les queda bien, se van poniendo un chulito, ¿listo? Gigante, con enorme. Se colocan el chulito. Viejo, con, muy bien, con anciano, chulito. Cariñoso con, bien, con amoroso, muy bien. Y caro, cuando decimos, uy, no, esa ropa está cara. Caro va con, costoso, qué bien, no olviden su chulito. Y la última, alegre. ¿Con quién va alegre? Con la que nos faltaba. Ahí va con, feliz. Muy bien. Un aplauso para ustedes. Yo sé que ustedes lo han entendido muy bien. Sé que esto no les cuesta ningún trabajo porque ustedes son unos niños que analizan muy bien cada situación. ¿Listo? No se les olvide entonces, ¿qué son los sinónimos? Perfecto. Las palabras que se escriben diferente, pero que significan lo mismo. En casita pueden jugar con mamá, con papá, con quien esté con ustedes. Jueguen a buscar sinónimos. ¿Listo? Y verán cómo encuentran un montón, montón de sinónimos. ¿Listo? Bueno, pues, que acaben de tener un buen día. Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Y nos vemos en la próxima. Chao, hijos. Chao, chao.